Bueno, y momentos de terror vivieron los conductores que circulaban por la carretera Echandía-Guaranda en la provincia de Bolívar cuando se registró un impresionante derrumbe. Y estas eran las imágenes que realmente impactaron. Ayer circulaban por las redes sociales más de 10 vehículos lograron pasar justo antes del deslave. Las lluvias de los últimos días causaron que la tierra ceda y la vía inhabilitada como era de esperarse al tránsito vehicular. Y se continúa inhabilitada evidentemente la gran cantidad de masa de tierra que cayó, detuvo y detiene hasta el momento esta vía que fue afectada por este derrumbe. Y pues puede sorprender a cualquiera en cualquier parte del país en estos momentos. Andrés, y con qué fuerza, porque ahí vemos cómo cae y luego el miedo de quienes siguen circulando por esa vía, saber que ya se dio, se cae la tierra y en qué momentos se cae mientras uno está circulando. 7 de la mañana con 52.